Hola mis amores, bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno mis amores, como yo ya hice el top 10 de atuendos para chicas, pues hoy quise hacerles el top 10 para atuendos de chicos. Y pues acá me encuentro con mi Abby Ryusei, que ya muchos de ustedes lo conocen. Y pues hoy está vestido con la tienda de Rioulo, que también es uno de los favoritos para los chicos. Entonces a mí me parece muy bonito este Abby, me gusta mucho. Y pues nada mis amores, empecemos con este top. Bueno mis amores, pues el puesto número 10 se lo quiero dar a la tienda de Rioulo, que es con la que está vestido mi Abby hoy. Y pues es, me parece una tienda muy bonita para chicos, o sea los Abby son muy emos, son muy bien bonitos, a mí me gustan. Y pues por eso le doy el puesto número 10. El puesto número 9 se lo quiero dar a Beidal, también tiene unos Abby's Hawaii muy bonitos, a mí me gustan. Y pues le quiero dar el puesto número 9. El puesto número 8 se lo quiero dar a Etsy, que también hace atuendos para chicos, están bien lindos. A mí me gustan y además son bastantes económicos. El puesto número 7 se lo quiero dar a Esquian, que también hace atuendos para chicoemos muy bonitos. Entonces le voy a dar el puesto número 7. El puesto número 6 se lo voy a dar a Pat. No sé cómo se pronuncia, pero esta tienda me gusta mucho para chicos, es muy bonita, tiene atuendos también muy hermosos. El puesto número 5 se lo quiero dar a H20, porque también tiene muchos atuendos muy bonitos de chico y pues se merece el puesto número 5. El puesto número 4 se lo quiero dar a la tienda de Otui, también hace unos Abby's espectaculares, aunque son bastante caritos. El puesto número 3 se lo quiero dar a la tienda de Alsnick, es que me da como mucha nervios verle la sangre así, entonces me dan nerviositos. Pero estos Abby's son muy bonitos, me gustan mucho. Bueno, el puesto número 2 se lo quiero dar a la tienda de Sesukira, que también tiene Abby's kawaii muy bonitos. También son emos y pues son muy bonitos y pues espero que a ustedes también les guste. El puesto número 1 se lo quiero dar a Seyrey, que también tiene Abby's emos espectaculares, me gustan mucho. Y pues también algunos son de muy buena calidad y también son algunos económicos. Y pues nada mis amores, quiero recordarles que este video me lo pidieron unos amigos de Invo y pues entonces por acá ya lo estoy haciendo para que ellos también puedan conocer estas tiendas. Y pues también quiero decirles que en la cajita de suscripción les voy a dejar los links de cada una de estas tiendas, pues para que ustedes se dejen la pasadita por estas tiendas y las visiten y disfruten de estos productos. Y pues nada mis amores, les quiero mandar muchos, pero muchos, muchos besitos a todos ustedes. Gracias por todos sus hermosos mensajes y por estar aquí siempre mirando mis videos. Y pues nada mis amores, nos vemos en la próxima. Besitos. Besitos.